Ayer en la voz de Mauro Arín Méndez tuvimos la victoria Peñarol tres tantos contra uno en el Parque Alfredo Víctor Riera frente a Villa Española apronta bien el Carbonero el partido clásico. Vamos a ver cómo la afronta nacional también saber que Peñarol duerme en la punta del torneo Clausura y bueno, espera el Clausura y del anual a espera de lo que pase mañana entre Cerro Largo y Plaza de Colonia. Allá saca la pelota Marichay que la termina regalando ojo con esto que se viene, se viene el equipo de rentistas, lo pasó Paiva va a venir la pelota al aire que termina pisando y juegan para Rodales, Rodales vuelve a jugar para el futbolista Acosta castiga el aire, pasó Rodríguez, está de gol ¡Gol! 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 ¡Gol de rentistas! ¡En un día precioso cayó un rayo! ¡El rayo Jonathan Urreta Vizcaya! ¡Encontró una pelota sola en el segundo palo! ¡Grave! ¡Gravísimo horror! ¡Dickie Calmeida! ¡Y pone Nacional cero! ¡Rentistas uno! ¡Urreta Vizcaya el gol! ¡Fútbol Centenario! Todo nace de un error de Marichal en el despeje que le queda a Agustín Acosta que obviamente toca para atrás, vuelve a buscar la pelota por la punta, un centro al área no llega en el anticipo Marichal, no llega a cerrar Almeida en el segundo palo de Urreta Vizcaya, en el borde del área prácticamente, dándose prácticamente contra el palo también pone el uno a cero, pero error Garrafal de la defensa Nacional ¡Tremendo error de dos personas! Marichal por dar mal de pase y después cerró espantoso el Keke Almeida un jugador que me encanta el Keke Almeida, míramelo siempre, pero realmente no está jugando bien y acá lo que le faltó fue falta fútbol, falta fútbol igual la jugada está siendo revisada por el VAR por un posible offside, ¿verdad? ¿Es así, Paulito? Exactamente, está siendo revisada por el VAR por el Orlando González esperando la confirmación del árbitro VAR Bueno, vamos a ver si el chequeo VAR dice que sí o dice que no nosotros en la primera imagen nos pareció que sí Va a reponer desde el arco rentista, lo va a hacer Nicolás Rossi que ya le pega largo pelotazo que cruza la mitad de la cancha, le busca Salomón Rodríguez este que pelea con Villar, la pelota termina ganando Diego Polenta Diego Polenta que jugó para Fernández, Fernández buena pelota para el Colito y Colito vuelta para Fernández corta muy bien el zaguero de rentista pero termina perdiendo la pelota el futbolista de rentistas, hablamos de Facundo Parada, ex Nacional termina perdiendo y ahí lateral para el bolso que ya lo hizo rápido claro, Nacional está perdiendo y no puede ser tiempo la pelota la tiene el toro Diego Rodríguez que juega para Azunino Azunino que intenta buscar un compañero, no encuentra nadie vuelve a jugar para el colo Rodríguez el torito Rodríguez quise decir buena bucha, le quiere poner a Azunino le queda Azunino, Matías Azunino que tira al lindo centro, solo el colo está el gol gol de Nacional que día está en Colorado, apareció el colito el colito Ramérez que parecía al otro el nueve cabezazos, solo en el área abajo inatajable para Rossi, Nacional 1 rentistas 1 fútbol centenario la peleó muy bien Zunino que le metió un gran centro cuando toda la defensa se fue obviamente en busca de Vergesio increíblemente llega en el punto penal, solo sin marca, saludo a la pelota y a la red 1 a 1, Nacional son nuestra garantía, usted lo piensa y Jorge lo hace Jorgito, usted lo hace, la pelota la tiene Jim Morris, su marela que pierde ahora y le queda Vergesio, buena bucha, para que pique Leandro Fernández entre argentinos es la cosa que quiso tirar el centro y cortó muy bien el paso carrasquense Jim Morris, su marela la pelota le queda ahora el toro Rodríguez, Rodríguez que abre para el queque Cristian Almeida, el número 13 Nacional que juega buena bucha pero mejor el anticipo del lateral derecho en esta noche retista, hablamos de Alan Acevedo que después termina convirtiendo infracción al futbolista Cristian Almeida ahora hay tiro libre en la mitad de la cancha para Nacional que ya lo va a hacer Diego Polenta que ya lo hizo, mejor dicho la pelota le cae a Marichal Marichal que juega para Polenta Polenta que manda un frontal pelotazo para Vergesio pero no termina quedando de nadie lo pasó a parada, le termina ganando Nicolás Rossi Pablo en 38 minutos le quiero decir, muy buen partido hasta el momento de Cristian Almeida salvo la que no cerró que fue la más importante de rendistas, el gol claro, pero tiene ese bache que es bastante importante ¿verdad? si hubiera cerrado bien te le diría que un partido bueno de Quique Almeida pero se comió, no digo que se comió el gol pero tuvo un error importante forceje ahora Polenta con Salomón Rodríguez gana bien con el cuerpo Diego Polenta y manda un largo pelotazo para Vergesio Vergesio que pierde con Jim Morris o Manela y sale el fondo Lucas Morales Lucas Morales cruza la mitad de la cancha tira un mal pelotazo pero le vuelve a quedar la pelota Morales Morales para Paivita Paivita que la empezó a tocar está desaparecido la pelota la quedó Villar pierde Nacional el colo le mete una buena bocha para Sal Leonardo Fernández Fernández que avanza con pelota minada y vuelve a encontrarlo el colo el colo Santiago Ramírez que avanza levanta la cabeza tira un centro por bajo la palabra Vergesio pero se le escapó el valor ¡ay! ¡penal! 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 ¡clarísimo! ¡clarísimo! ¡penal! del futbolista Lucas Morales sobre el futbolista Treza Treza la verdad que infantil penal iba a despejar Treza anticipó la pelota y le pegó un boleo el futbolista Lucas Morales a Treza hay penal que va a arrematar Vergesio ¿qué pasa Borbonio? la verdad que sí se lo comió demoró un tiempo más el zaguero en sacarla Treza vivo rápido se la pellizcó obviamente el chequeo Bar no pero no puede decir que no es un penal clarísimo no lo protestó ni los jugadores de rentistas si llegan a anular este penal es para que el Bar cierre y se vaya porque ni los futbolistas rentistas lo protestaron ni el propio Lucas Morales lo protestó así que clarísimo penal e infantil penal de Morales sobre ese clarísimo sobre Treza no hay chance si el Bar lo anula es una vergüenza porque es un penal clarísimo ni Morales ni el arquero rentista ni la Rossi nadie protestó estaba Rodales también ahí que es el capitán del bicho colorado tampoco lo protestó hay tiro libre y que le va a pegar Jim Morrison Marela parecía que le pegaba Jim Morrison Marela a la pelota no Vergesio acomodó la pelota en el punto penal de Gonzalo Vergesio camiseta número 9 para el capitán tricolor en el arco del bicho colorado Nicolás Rossi que ha tenido algún que otro penal importante atajado sobre todo en la semifinal del año pasado le va a pegar Vergesio que se apronta va a tirar Rossi atajó Rossi atajabón del arquero Nicolás Rossi lo decíamos tenía algún que otro penal atajado pero qué mal qué mal que le pegó Vergesio de punta abajo en medio suave con el pie izquierdo con la puntita el zapato lo atajó Rossi seguimos un a uno por Roño lo quiso asegurar Vergesio pero le pegó muy mal centrado al medio y abajo y Rossi con los pies se reaccionó obviamente después en el rebote nuevamente el capitán nacional fue en busca del rebote pero bien atajado por Rossi mal ejecutado por Vergesio exactamente pésimamente pateado el penal por Vergesio vamos a no sacarle mérito al arquero retista porque se mandó un atajado qué pasó Gonzalo otro penal fallado por Vergesio en este torneo clausura falló también en la derrota frente a Progreso le convirtió de penal el único gol que tiene en este torneo clausura también había fallado contra River en la última fecha de la apertura viene con la pólvora mojada delantero tricolor bueno en los penales en los penales viene con con escasez de gol y en el juego también ¿no? ¿cuánto hace que no mete un polvo de Vergesio? hace cuatro partidos que no convierte Gonzalo Vergesio bueno por el otro lado por el banco del equipo de rentistas me imagino que alegría del patrón Jaume Fabricio explotó el banco de suplentes alegría rentistas y tranquilidad le pide a los compañeros que hagan eso tranquilidad se gritó como un gol en la hinchada y en el banco de suplentes rentistas la verdad que muy buena atajada del arquero Nicolás Rossi vamos a no quitarle méritos como yo siempre digo vamos a no quitar méritos ahora están sentidos dos futbolistas del equipo de rentistas uno es el arquero Nicolás Rossi que se va a quedar hasta las 8 de la mañana de mañana ahí tirado en el campo le duele el pie que atajó el penal y el otro futbolista rentista me voy a apoyar en Fabricio para ver quién era el que estaba caído o solamente está Rossi me parece que está solo Rossi a ver Fabricio dame una manita me parece que solo Rossi si si solo Rossi está tirado quedó sentido después del penal bueno entonces solamente Nicolás Rossi el hombre que está sentido supongo yo que el chequeo VAR ya habilitó de que el penal está bien atajado si si está atajado lo que pasa que están atendiendo al arquero y no se puede reanudar el juego pero no no está bien no creo que haya adelantamiento al menos no vi no parece por lo menos bueno 44 minutos del primer tiempo están igualando 1 a 1 aquí en el Gran Parque Central Nacional y rentistas ahí abrió la cuenta a los 10 del primer tiempo Jonathan Urrueta Vizcaya para el equipo Bichos Colorado y después empató para el equipo de Nacional Santiago Colito Ramírez para el equipo tricolor el color de Ramírez que es a poquito a poquito se gana el hincha a poquito a poquito se mete en el partido clásico esto está muy cortado el arquero Rossi muy sentido vamos arriba Beti Servicentro Barbiel el servicio mecánico y mantenimiento para todo tipo de vehículo mecánica general alineación autos camionetas ómnibus y camiones general Flores 3772 esquina Herú Eguren pegado a la intendencia teléfono 099 495 946 Servicentro Barbiel Maquitractor maquinaria vial y tractores agrícolas venta o alquiler con opción a compra ruta 1 y camino Tomkinson teléfono 2313 2222 Maquitractor la bombona recarga de garrafas de 3 y 13 kilos envíos a domicilio estamos en camino garrafo 4255 esquinaís largas para aviortos de 8 y 30 y 19 horas consulta si pedidos al 2507 9199 y al móvil 096 533 3331 la bombona bueno hay un pedido de cambio de botines puede ser favorito para el arquero de rentistas algo de eso ¿no? si se ve que no está muy cómodo el arquero de rentistas y pidió el cambio de botines se está cambiando ahora que hace correr el reloj si más que nada lo que hace es correr el reloj porque sinceramente jugó 45 minutos con un par de championes y ahora se dio cuenta que le dolían era raro porque aparte estuvo tirado varios minutos y ni siquiera enrasaba y calentaba o sea que era claramente hay chequeo bar hay chequeo bar en este momento del penal obviamente bueno ahora con todo el tiempo que se perdió Leodán González podría haber revisado el penal el primer tiempo ya veo que va a ir 6-7 minutos más mínimo el saludo para los amigos de la triple A que el programa que va pegadito la transmisión de fútbol que prometimos entregar ahora ya con todo esto no estoy tan seguro pero el saludo para todos ellos que dijeron que 22 y poco iban a estar ahí en los estudios de la 36 con Daniel Betis charlando algo tomando una cosita no creo pero vamos a ver que es lo que pasa vamos a ver hay chequeo bar ¿por qué? ¿por otro penal? invasión bueno aparentemente está un paso adelantado hay invasión de algún gol de resista y no hay otro penal sobre emergencia el rebote y puede ser es discutible porque creo que lo traban bien pero creo que está un pie adelantado Rossi y hay dos jugadores de resistencia claramente dentro del área bueno penal de vuelta se tira de vuelta el penal todo ¿cuánto hace estamos parados? vamos 46 y por lo menos estamos parados de los 43 por lo menos bueno va de vuelta entonces Vergesio acomodar la pelota la culpa es que se adelantaron dos compañeros de rentistas o sea dos futbolistas de rentistas incluso seguramente el que protesta debe ser uno de los que se adelantó bueno vamos a ver cuando todo el parque central alienta el capitán Gonzalo Vergesio esta acomoda la pelota y va por la revancha ¿qué hace Rossi? se queda de vuelta en el medio como en el primero se tira contra un palo ¿qué hace Nicolás Rossi? ¿qué hace Vergesio? patea de vuelta al medio cambia bueno ya nos vamos a dar cuenta va acomoda la pelota el futbolista de nacional Gonzalo Vergesio ay 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 que adelanto más que milimétrico bueno vamos vamos a ver uno es el número 5 Jim Morris en Varela que se adelantó el otro no pudimos ver quién era habilita el señor la da Gonzalo le va a Vergesio tiró Rossi atajó de vuelta Nicolás Rossi no quería sopa dos platos Borbonio lo atajó muy bien Rossi en este momento pero también es justo decirlo mal ejecutado por Vergesio que decidió cambiar el remate a lo que había sido el primero la tiró muy suavecita abrió el pie sobre el palo izquierdo de Rossi que se tiró muy bien y llegó notable el arqueo de rentistas no esto no lo aguanto más otro chequeo no te aguanto no sea malo Betty por favor Fabricio creo que hubo los minutos de adición a ver contame cuánto dieron porque acá no vi sinceramente 6 minutos más se juega 6 minutos más 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 bueno de vuelta chequeo bar de vuelta para Borbonio te trajo sobre dormir si yo traje el tema de la gente de la triple A que nos espera un poquito ah penal de vuelta pere pere van a patear el penal de vuelta no no tres tiros por un peso es esto hasta que lo haga parece la verdad parece joda parece joda no sea mal mirá Vergesio Vergesio va hablando con Rossi Rossi le dice erralo Rossi le dijo erralo Rossi le dijo erralo vamos a ver cambiará ejecutante Fernández agarró la pelota a ver Gonzalo Álvarez patea a Vergesio patea a Fernández lo patea Rossi lo patea a Leodán ¿quién patea? acaba de agarrar el balón el número 11 Leandro Fernández para patear su primer penal como futbolista nacional y eso parece que va a patear el otro argentino otra vez aquí no hay invasión se adelantó el guardameta Rossi por eso se repite este es más claro que el otro por lo menos Vergesio está en la medaluna o sea lejos de la jugada o sea Vergesio seguro no lo patea lo va a patear el argentino Fernández que increíble la verdad que increíble esto tres penales atajará a Rossi de vuelta a ver ¿qué pasa Fabricio? el arquero Rossi le decía que lo patee Vergesio no y yo en algún momento por un gesto que hizo Rossi para mí le dejo patealo y erralo pero no bueno vamos a ver qué es lo que pasa ahora el primero el primer bar chequeo bar porque se adelantaban los jugadores a mi gusto muy milimétrico muy finito muy finito muy finito de primero este otro me pareció bastante más claro el adelantamiento del arquero Rossi claro este bastante más claro que el primero pero bueno vamos a ver lo que pasa hay una amarilla rentista Fabricio ¿para quién? amarilla para el número 8 Rodales el capitán Andrés Rodales va a recibir la tarjeta amarilla no corría riesgo porque lo que corría riesgo era Jim Morrison Varela y Ruta Vizcaya bueno esto parece una definición de penales hace 10 minutos que estábamos para patear un penal acomoda la pelota ahora el número 11 Leonardo Leandro Fernández que le pega con un caño yo le digo atento a la gente de la tribuna porque le pega con un caño Fernández pero para mí este va adentro acomoda la pelota Leandro Fernández que no se adelante ni el arquero ni los jugadores dice Leodán González pita Leodán González la pelota adelantada Fernández gol la tercera fue la vencida para Nacional Leandro Fernández el argentino le pegó cruzado fuerte abajo la tocó Nicolás Rossi pero la pelota entró por la potencia que llevaba Nacional 2 Rentistas 1 Borgoño te aguanta y otro Chequebar hay Chequebar de vuelta no me muero la verdad le pegó muy bien en el círculo de penales para mí la pelota no estaba en el punto penal pero usted haga lo que quiera y más le digo hay otra invasión del lado de arriba de la pantalla de jugadores de Rentistas si lo erraba yo no sé si no iba de vuelta bueno ahora vamos a ver claro si lo anulaba de vuelta estamos hasta qué hora patiando penales bueno la pelota la tiene Nacional en zona ofensiva gana el tricolor dos tantos contra uno un penal insólito de Rodóvergesio y el Bar le hizo tirar un tercero que cambió de ejecutante y lo tiró el argentino Fernández quien remató cruzado fuerte y abajo y marcó el por ahora parcial dos a uno para Nacional de Frente de Rentistas polémico partido ya les digo si se habla de los arbitrajes ay mamá después de esto ni te cuento va y los panuelos que se apronten la pelota que viene saca la saga de Rentistas la pelota le queda a Polenta Polenta que le pega para cualquier lado le cae al argentino Fernández autor del segundo gol este que pierde con Salomón Rodríguez que le metió un caño Polenta pero después recuperó bien fue Felipe Carvallo Carvallo que toca para el arquero Martín Rodríguez Martín Rodríguez va con pelota dominada levanta la cabeza y busca pase Daniel Betis para mí es claro penal ¿qué quiere que le diga? habilitan a tirar el córner así que no hay penal sancionado por el equipo de Rentistas confirmado que no le pegó en la mano no le pega en la mano en la repetición se ve que la pelota le pega en la pierna le pega en el muslo la pelota así que en este caso bien por el cuerpo arbitral o el equipo arbitral porque ya hoy por hoy cada vez son más pero en este caso va a acertar bueno tiro libre córner que va a hacer el equipo tricolor le va a pegar Urruta Vizcaya de vuelta mete el equipo bicho colorado toda la fuerza aérea del área está parada está Salomón Rodríguez está también Lucas Morales vino el centro pasado gol 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 de Rentistas el bicho colorado Salomón Rodríguez tiró el centro divino reta de calle al segundo palo solo solito y solo apareció Salomón Rodríguez que le dijo que sea la pelota la mandó guardar Nacional 2 Rentistas 2 fútbol centenario gran centro de Urreta Vizcaya falló obviamente Martín Rodríguez pero lo pierde Teresa si no me equivoco y el más alto seguramente de los que estaban en el área Salomón Rodríguez saludó Zunino finalmente es quien lo pierde pero mal cálculo también de Martín Rodríguez que sale se queda sin nada y Salomón Rodríguez atacando en el segundo palo frentazo abajo empata Rentistas 2 a 2 Lombra